Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución De frente mi pueblo, de frente Así diga mandra que el mago aquí no habrá constituyente Este régimen corrupto sigue matando a la gente Esta es una dictadura que no se quiere contar Pero con un bravo pueblo los vamos a derrotar Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Fuera de la constitución, nada Al pueblo venezolano no lo podrán engañar La sangre libertadora nos da la fuerza para luchar Esta constituyente solo le sirve al gobierno Pa' adueñarse del poder y mandarnos pa'l infierno Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Venezuela le dice no a la constituyente Hermanos venezolanos, salgamos a protestar Ese fraude constituyente no lo vamos a aceptar Si triunfa la dictadura, se acaban nuestros derechos Y seremos del gobierno esclavos unos desechos Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Vamos a decirle no a la constituyente Marchemos todos de frente, sin miedo y con decisión Luchando por el futuro, protestando con razón Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Por la paz de Venezuela y nuestra constitución Y no es no